¡Mira! ¡Aleza Rodríguez! ¡Fuelta los aplausos! ¡Esto es! ¡Diomote! ¡Diomote! ¡Muchas felicitaciones! ¡Hoy! ¡Esto es 15 años primavera! ¡Eñeba! ¡Solo vuelvo! ¡El señor Juan Rodríguez! ¡Muchas felicitaciones! ¡Diomote! 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 ¡Muchas felicitaciones! ¡Varina Boncena Sincera! ¡Diomote! ¡Diomote! ¡Muchas felicitaciones! ¡Varina Bolsina Sincera! ¡Mark es V Cabal! ¡A ver! ¡Diomote! 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 ¡Gracias! Fuerte, fuerte los aplausos en su presentación. Recon sus señores padres, sus abuelos, amigos y familiares. Fuerte los aplausos. Recon sus señores padres, sus abuelos, amigos y familiares. Recon sus señores padres, bailando este bonito y de la inspirada, con la guapísima Ingeniera. Queridos amigos y familiares, la guapísima Ingeniera, para que empiecen a volar este bonito y de la inspirada. Recon sus señores padres, la guapísima Ingeniera, para que empiecen a volar este bonito y de la inspirada. Recon sus señores padres, la guapísima Ingeniera, con la guapísima Ingeniera, con la guapísima Ingeniera, con la guapísima Ingeniera, con la guapísima Ingeniera, para que empiecen a volar este bonito y de la inspirada. Recon sus señores padres, la guapísima Ingeniera, con 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 la guapís Por ahí los amigos y familiares de la noquísima Ingeniera, por ahí José, abuelo. En este momento, y por ahí el canal va. En este momento, y por ahí el canal va. En este momento, y por ahí el canal va. En este momento, y por ahí el canal va. En este momento, y por ahí el canal va. En este momento, y por ahí el canal va. ¡Suscríbete al canal! Amigos y familiares... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos y familiares... ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte guardanos! ¡Gracias! 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 ¡Felete el mundo de nuestra casa! 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 Se regala sorpresa Me parece que viene por allá de Monterrey Ok, por ahí la madrina Ok, me parece que Salió el gabero Y viene un chupo Ok, no me alcanzo a mirar de aquí Ah, es un chupón Ok, por ahí vieron atentos amigos que pararon vos A ver, que viene más, que viene más Ok, un perrito por ahí de peluche Ok Bueno, mi cebo, no sé si es un unicornio Los maquillaje ¿Qué es? Un puertorrentrato Unas pinturas Ok No me alcanzo a mirar de aquí A mis figuras Ok A ver, chiquitines Aganse para atrás que no alcanzo a mirar Ok, me parece que es una blusa Ok A ver, chiquitines Aganse para atrás que no alcanzo a mirar Una alcancía Una alcancía Ok Ok, me parece que es una alcancía Ok No me alcanzo a mirar de aquí Unas brochas Ok Un chorro Ok, pero se va a la playa Unas mascarillas Unas mascarillas Unas mascarillas Ok Son las cosas prohibidas Ok Dulces para los niños Ok Los seis Un pañal Ok Una teta Y un pañal Ok Ok Más pinturas Ok Más pinturas Hay que buscar esa marita de regalo Ok Ok Es que no Es lo que fue en regalo a sorpresa Y también tenemos en continuación lo que es El regalo Muchas gracias a la marita de regalo a sorpresa Muchas gracias por todas las historias que están aquí Hola Ok Así que la madrita de fin Se vaya preparando para que venga Estos bonitos Para dar una docena Muy especial para la familia Rodríguez Y me es muy grato el estar aquí presente Para desear lo mejor para Alexa Por sus quince Al igual que a mi abuelito Juan Por sus setenta y tres años Brindemos por la felicidad Por la salud Por esa maravillosa etapa de juventud En la que Alexa empieza Para que sus sueños se hagan realidad Y pueda alcanzar sus metas Y que ella Se proponga Se proponga Deseo de corazón Que Dios te acompañe en tu camino Que te ilumine Que te ilumine tu vida De igual manera Brindemos por la salud La fortaleza Y la dicha De mi abuelito Juan Por sus setenta y tres años de vida Junto A su gran familia Deseándole muchos años más En compañía De sus seres queridos Por la bendición de Dios Por eso y más Levantemos nuestra copa Y digamos Salud Claro que sí Saludcita Ok ¡Vale! 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 ¡Vale los aplausos! ¡Vale los aplausos a ustedes Con la guapísima quinceañera! Oye vamos Vamos a continuar Con la guapísima quinceañera Un bonito Y tradicional La guapísima quinceañera Así que no se corten Se corten Todo el mejor ¡Vale! 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 de lo mejor vamos a continuar vamos a continuar este es un momento gozón con familiares eso es Diamante del Norte como suena Diamante del Norte en Chile en el aire comunidades y familiares chómate los amigos de la playa que vienen desde el reino los amigos de la otra vida los amigos de Guadalajara los amigos de la doña americana los amigos de El Caballo y Avanzales llamen y se v sle s ¡Vamos! 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 ¡Ese es el elón para Javi! ¡Vamos! 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 5 mil 10 horas, para los días de la arena. Hay muchos familiares que vienen por allá de San Juan de Llanos, los familiares de la torre, familia para allá que vienen de Monterrey, la policía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!